... Esta es la niña, y Osvaldo Audaña, que está segundo en la lista de candidatos a concejales. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, Héctor, ¿cuántos años otra vez candidatándose como concejal? ¿20? 30 años. Exacto. El año 91, el 10 de diciembre de 91, juré como concejal de la ciudad de La Ruella, elegido por la gente. Un solo mandato fue, ¿no? Hasta el 95. No, después fue reemplazado con Elías Sánchez por un problema que... Ah, recuerdo, claro. Claro, claro. Así que la última parte la hizo Elías Sánchez. Era suplente en aquel tiempo. Era suplente, exacto, exacto. Bueno, ¿y cómo están observando esta campaña política? Había cuenta de que efectivamente están acompañando a un peso pesado, como un Fati, que naturalmente está dentro de la estructura del propio DINER. Bueno, creo que en esto hay una propuesta. Medianamente todos nos conocen, saben de dónde venimos. Y creemos en este proceso, particularmente en el caso mío, por el hecho de que, bueno, ya van tres años de gestión en el Ejecutivo. Y por supuesto, uno ha comulgado, ¿no?, con muchísimas cosas que el Día del Frente está llevando adelante y muy puntualmente del Partido Socialista, ¿no? Y donde, tomando conocimientos fundamentalmente del gran trabajo que se ha hecho en Rosario a través de todos estos años, bien, creemos que podemos, ¿no?, tener una propuesta de cambio concretamente en muchas cosas en las cuales creemos que vamos a trabajar, por supuesto, para el bienestar de la ciudadanía. Bueno, en estos 20 años de tarea privada, Héctor, fuera de la política, ¿cómo he observado todo este periodo desde el punto de vista político? Yo soy uno de los primeros socialistas de Rafaela. Cuando venía usted del gobierno... Me acuerdo, sí. ...no decía, nada cambia si usted no cambia. Sí, sí. Bueno, entonces yo, desde aquel proceso que arrancó por los años, los principios de la década del 80, bueno, después fui directo concejal y después fui observando todo el proceso y me doy cuenta que en dos años este gobierno hizo lo que no hizo el 24 años del anterior. El gobierno provincial. El gobierno provincial. Entonces, cuando Antonio, que hicimos la secundaria juntos, somos muy amigos de chicos, me propone y viendo cómo venía, que ya había cambiado aquello que decía Pedro Rubero, bueno, decidí acompañándolo. Que hay que cambiar en Rafaela. O que hay que mejorar en Rafaela. Yo voy a mejorar mucho. Esta es la ciudad de Los Parches. La ciudad... Uno la ve en general y más o menos cree que anda la cosa. Pero acá tenemos avenidas cortadas que se cortan. Tenemos la autovía, las colectoras. Hay lugares que no se pueden hacer. Hay... Yo tengo al lado de mi casa una chapería. O sea, hay que ordenárolas. Y bueno, la gran propuesta que nosotros tenemos es la ciudad metropolitana. Que abarcaría no solo Rafaela, sino las localidades lindantes, como leen a Susana Roca. Y hacer una gran avenida de circunvalación, tanto la 70 como la 34, para que dentro de esa ciudad haya dos pulmones de 100 hectáreas. No un pulmón como el que tenemos, que es el Parque Bañera. No, un pulmón. Y sigue creciendo la ciudad y nos olvidamos que tenemos que tener pulmones. Y bueno, y ordenarlas. Decimos, bueno, alguien quiere hacer una fábrica, este es tu lugar. Alguien quiere hacer una vivienda, este es tu lugar. Entonces, ese es el gran... O sea, esto es para hablarlo mucho. Yo nunca lo creo. Es ambicioso, por otra parte. Es ambicioso. Pero es un proyecto de 30 años. No, seguro. Pero lo podemos hacer de un día para otro. Recién estábamos hablando de las dificultades que tenemos porque todo se desarrolla en el centro. Por ejemplo, las entidades bancarias están en tres o cuatro cuadras, cuando en realidad la ciudad de Madrid 100 mil habitantes ya debiera tener, por imposición propia, una determinación. ¿A vos querés poner un banco? Bueno, pero necesito una sucursal allá. Claro, claro. De la misma forma que se descentralizó o se trabaja en la descentralización de la provincia, por supuesto que Rosario lo tiene, la experiencia por qué se hace.